Enemigo Voy pa' allá Ya voy a ser P2 Style una vez más Multimillion Records La Legend La Máquina La Gerencia Dj Nelson y Albert Dosta Debo carayar Si quieres gozar Me gusta perrear Pues no te detengas Este año Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Vengo acabando Tu a 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 Tiene un cambio sensual Chua, chua Enemigo, voy pa' allá ¡Bolo! ¡Fantiga el solio! ¡Otra de cacería! Voy a robar la puntería, tú eres una chulesa Y un honor que usted me hiciera compañía Nadie empezó de noche y aquí salimos de ría Si yo me juego no te dejes Deja que te maneje del género humano, yo soy el eje Mami, soy tuyo pa' que me despelleje ¡Bolo! ¡Despérmelo! Pa' que se despeje Que me quiera cuando yo te corrales Y al frente al tuyo yo me pare Se aceleran tus indubitales Sigue bailando, sigue bebiendo y aquí nadie sabe Si, 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 sigue efectúa, no pares, no pares, no pares Enemigo, voy pa' allá Skyli le canta, le canta a la girl A que le gusta el vacilar Ahora mismo unes y lo bien criminal Que de engocho va a tirar Te cargó un beso Es lo que tú necesitas Convencerte Convencerte Que no te corretita Solo dame un poco Que siempre me vuelve loco Tanto en todo Se te huele por otro La máquina Esto va a ser un clásico Pa' todos los fanáticos A ver antes lo vi ahora Pero bien galáctico El gente El equipo táctico De la vieja y parece seco del plástico La noche está pa' ti, pa' mí, pa' que bailemos en una losa Y no te ves bien, huele bien, bien deliciosa Ella baila como diosa, se les plaza y me destroza Y no te ves bien, huele bien, bien deliciosa Mi mujer pionica Cuando canta el panama es que la sinfónica Quiere whisky, limón y agua tónica La supersónica Como batmano y batichilla en sudacótica Enemigo Voy pa' allá Le Chua, chua, chua Con Alberto Chua, chua Anta los siervos Le Chua, chua Enveja mi sensual Chua, chua Le Chua, chua, chua Con Alberto Chua, chua Está Haciéndote Chua, chua, chua Tiene una mis sensual Chua, chua Muy simple El dueño del estilo, Alberto Staring La agencia Don E.U. Yandel Don E. Yandel La máquina Haciendo mucho dinero, papi La maquinaria Todos ustedes le están ladrando la luna Los líderes El verdadero químico Coloma el record Chalini Working in your record Haciendo mucho dinero, papi Harry Yandel Ya